Para simplificar, nos preguntaríamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? Pero antes, como vemos que terminan en 0, eso lo vuelve más fácil, porque primero eliminamos los ceros en los que terminan 1 con 1. Ahora sí, 12 y 2 se pueden dividir entre un mismo número de abajo, entre 2, arriba, 12 entre 2 es 6, y abajo 2 entre ese 2 de abajo queda 1. Bueno, 6 entre 1 es 6. Cuando la división es exacta, aprovechas y lo divides, ¿de acuerdo? Si no se puede dividir exacto, sigue simplificando. En este caso, acá terminado. Fin.